¿Por qué los equipos hacen grandes inversiones en fichajes? ¿Qué ha visto el EFES para incorporar a Darius Thompson? ¿Por qué el Barça se gasta un millón de euros para firmar a Joe del Parra? Hoy vamos un poquito más allá en los fichajes, porque no sólo hablamos de ellos, sino del por qué ha llevado a esos equipos a hacer estas incorporaciones. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Basket, hablemos del mercado de fichajes desde la Summer Edition, pasando mucho calor, pero disfrutando mucho del mercado de fichajes con todos vosotros. Aquí estamos con un vídeo muy especial que me hace muchísima ilusión traer aquí al canal, y es un vídeo para explicar, explicar cosas de los fichajes, ¿vale? Porque hay veces que hablamos de, este jugar es muy bueno, este jugar encaja aquí, ha hecho 13.6 asistencias o 6 rebotes, yo creo que tendría buenos minutos, tal. Bueno, esto está bien, lo hacemos en el canal y creo que es muy importante, pero hoy quiero explicaros el por qué de algunos fichajes que se han dado en estos primeros días del mercado. Ya llevamos unos cuantos días del mes de julio, y me voy a centrar en cinco nombres, cinco nombres interesantes, que son Darius Thompson, Joel Parra, Nicola Minutinos, Nikes, Williams Gos, que es el caso de Olimpiakos, y James Webb III, que salió de Valencia Basket, pagó de cláusula por parte de Maccabi para firmarlo en el conjunto de Israel. Y vamos a hablar de ellos, y lo vamos a pasar bien hablando de básquet, así que te invito a que te quedes hasta el final del vídeo y que te suscribas. Viene un verano de locos, con todo lo que está pasando en el mercado de fichajes, y por supuesto con lo que va a pasar con la selección en el mundo básquet, donde damos toda la cobertura, así que por abajo os leo en comentarios el por qué de los fichajes. Si queréis una segunda parte y apoyáis mucho este vídeo, pues por supuesto que lo traeremos también con otros nombres que vayan sucediendo, porque vamos a intentar ir un poquito más allá. Bien, esto es un vídeo más reposado, más tranquilo, y a mí también me gusta charlar un poco más tranquilo y no tan frenético con los rumores y fichajes. Bueno, vamos a empezar por el caso de Darius Thompson, que yo creo que es un caso muy llamativo del mercado, que es oportunidad tremenda para él, después de un gran año, había tenido muchos pretendientes, sonaba para Italia, sonaba, incluso llegó a sonar un momento para el Real Madrid, me acuerdo de la etapa de la Copa del Rey, y finalmente ha ido al EFES. ¿Por qué? Vale, os voy a explicar la situación. Me voy a poner en la mente del EFES, ¿vale? Que ahí pones en la mente del club y del entrenador. EFES-Erden-Chan, que es el nuevo vínculo que tiene el EFES en ese banquillo después de la salida de Arjen Ataman. Perdieron a Basa Misic, que era más o menos evidente, pero claro, cuando llegó la oferta de más de 20 millones de dólares, pues evidentemente lo que tienes que hacer es darle la mano, un abrazo, que te pague una cláusula, y se marcha. Se marchaba un jugador con un contrato carísimo, el mejor jugador de Europa para mí en los últimos años, por mucho que Besenkov haya sido el MVP esta temporada, yo creo que Besenkov, Milutinov y él especialmente había sido el gran dominador del baloncesto continental, dos Euroligas, finales de Euroliga, Final Four, bueno, muchas cosas, y yo creo que en ese sentido tenía que buscar a alguien que tapara el agujero. ¿Es el mejor recambio Darius Thompson para Basa Misic? Seguramente hay gente que pensaría que igual lo mejor era haberle dado más las llaves a Seilarkin y haber optado por otro camino, pero yo creo, y poniéndome en la mentalidad del FC y de Red Enchant, han pensado lo siguiente, voy a buscar en el mercado el mejor base disponible, que además se parezcan ciertas cosas a Basa Misic. Ojalá llegue al nivel Darius Thompson sobre Basa Misic, pero lo coloco aquí. Claves, vamos a ver, Darius Thompson es un base alto, al igual que Basa Misic, Darius Thompson es un jugador que ha sido capaz de convivir con un gran generador y un gran finalizador como es Marcus Howard. Darius Thompson ya ha demostrado un año en Europa que tiene ese nivel, recordaros cómo hizo su gran temporada en Zalgiris Basa Misic en su momento y Ataman lo acabó firmando para Anadolu Efes, y Darius Thompson tiene esa capacidad defensiva que seguramente para jugar con Seilarkin necesitas para que el equipo no se caiga. Y ahí es donde llega esa búsqueda. Sinceramente, le han pagado una barbaridad. Yo me alegro mucho por él, porque me parece un pedazo de jugador, y muy buen tío, pero es mucho dinero. Tenían ese dinero del pago de la cláusula, tenían ese dinero del sueldo que se habían ahorrado de Basa Misic, que era el más alto de todo el baloncesto europeo con Nikola Milotic, y bueno, pues ahí llega. Pero creo que lo que han buscado es no romper el equilibrio que ya existía y también no hacer sentir a Larkin y Klaibur que llegaba un jugador mucho mejor que ellos. Era difícil encontrarlo en el mercado, pero es decir, llega un jugador que viene a sumar y a ayudar. Y yo creo que esto era muy bueno para Klaibur, muy bueno para Larkin y muy bueno para Den Chan, porque me parece que Darius Johnson es un jugador cero problemático, es un jugador muy de equipo, y es un jugador que realmente desde el primer día se va a llegar allí, va a decir qué es lo que tengo que hacer, dónde ayudo, vivo al margen de la pelota, juego la pelota, a quién defiendo, y eso, bueno, pues yo creo que es algo que ha valorado muchísimo EFES y su política de fichajes. Vámonos al Barça, porque el Barça está haciendo muchos movimientos, o casi movimientos, ¿no? El de Kevin Panter, el más célebre, el Ideson o también, evidentemente los hermanos Hernán Gómez, pero quiero hablaros del que tiene confirmado ya, que es Joel Parra, que ya ha sido presentado, ha pasado test médicos y todo y ha firmado hasta el año 2027, y lo meto aquí por lo llamativo, que es a día de hoy, en un 2023 donde hemos tirado mucho a la gente libre, al jugador libre, sin clase y sin entrar en tanteos, sin buscar complicaciones, bueno, pagar un millón de euros por un jugador, eso quiere decir que tienes un interés muy grande en él, y yo creo que es por eso el que quiero hablar de él. Juan Carlos Navarro da la sensación de que tiene un plan, bueno, no da la sensación, tiene un plan, sinceramente, y creo que Navarro ha buscado, bueno, pues hacer un proyecto a medio o largo plazo, ¿vale? Y Joel Parra es estos jugadores que se llaman estratégicos, ¿no? Fichajes estratégicos para un club. El Barça podía tener problemas a medio plazo con los cupos, el Barça sabía que no podía fichar, la sensación de un jugador muy caro, que pudiera ser como un Nicolás Canez, dice que yo hubiera jugado sus mejores partidos en la LTE, y sabían que editaban en un proyecto en el que no van a tener tanto dinero para poder gastar en los próximos años, un jugador que a medio plazo les pudiera dar rendimiento, y por eso han optado por Joel Parra. Joel Parra tiene muchos condicionantes, primero, un talento descomunal, segundo, un equipo que no juega Euroliga, con lo cual es una ventaja competitiva respecto a lo que, bueno, pues tiene el Barça, Madrid, Vasconi, incluso Valencia, Básquet ahora también, es un jugador que ya ha ganado títulos con la selección, que con el Juventud de Barcelona en ACB ha sido importante, y que también, para mí esto es otro tema que yo creo que es importante, no da la sensación de que su futuro a corto plazo, plase por la NBA, no es un Izan Almanza, no es una Daimara, siendo casos distintos, no es un Usman Garuba que tú decías, lo veías y es que este chico va a jugar en la NBA sí o sí, o por lo menos lo va a intentar. Parra no es la sensación, aunque luego todo el tiempo dirá, y yo creo que tiene potencial para poder hacerlo, pero creo que el Barça ha dicho, me aseguro un gran cupo, un jugador además que tiene mucho carácter, un jugador que va a querer jugar y va a crecer con nosotros, y que le va a dar ese salto en un proyecto como el de Yorruye Grimao, que también buscaba gente joven y con mucho hambre, y evidentemente, pues Joel Parra te lo va a dar. Ahí está el motivo del fichaje, para mí, para mí ahí está, luego estaría muy bien, ahora por ejemplo con Navarro, con Mario Bruno Fernández, y comentar el tema, porque yo creo que sería interesante, pero creo que va un poquito por ahí los tiros, tener un jugador además para muchos años, porque esto hay que explicarlo, cuando tú firmas un jugador hasta 2027, ese millón de euros se amortiza año por año, lo tienes que dividir en todos los años que dura ese contrato. Así que eso es por Joel Parra. Siguiente nombre, la dupla, Nikola Milutinov, Nike y los Williams Ghost, se olían algo en Atenas, se olían algo, lo de Besenkofero más evidente, los Lucas y su giro a Panathinaikos, bueno, nadie lo vio venir, pero han firmado a dos muy buenos jugadores, hasta el año 2025. El primer movimiento del mercado de fichajes, seguramente fue Nikola Milutinov, un jugador que salía de CSKA de Moscú, que sabíamos todos que iba a volver a la Euroliga, pero no pensábamos que iba a ser un fichaje pensado para Olimpiakos, sobre todo porque había mucho equipo que buscaba pivot, y porque Olimpiakos tenía ya un gran 5, que es el caso de Mustafa Paul. Pero yo creo que sabían que iban a perder este jugador, Besenkofero ha firmado un contrato de 20 millones, lo mismo que a Messi, le das la mano y te vas, y le deseas lo mejor en el futuro, y Nikola Milutinov seguramente era el mejor interior disponible, en aquel momento, porque en el momento que lo firman Nikola Milutinov tampoco estaba en juego, para poder tenerlo en tu equipo. Conoce el club, fue pido titular, un jugador que venía además fuera sin jugar en Euroliga, con lo cual tampoco era una pelea muy grande, y te adelantas de manera rápida, para evitar posibles interferencias dentro de esta incorporación. Me parece un buen fichaje, yo sigo sorprendido y tengo ganas de ver realmente, como Mustafa Paul y Nikola Milutinov van a coincidir en el mismo equipo. Se han quitado a Black, se han quitado a Bullon Boy, no sé si van a optar por encontrar otro pido pequeñito en el mercado, pero es evidente que con dos grandes van a convivir. Y en el caso de Negers-Williams-Goss, yo creo que es diferente. Negers-Williams-Goss es un jugador que conocen, lo mismo que Nikola Milutinov, que no les fue bien con él, pero yo creo que es un jugador que deja huella por ser un tipo muy trabajador, y que se esfuerza muchísimo, y yo creo que eso también marca mucho la hora de seguir y encontrar nuevos destinos, pero yo creo que lo que buscaron es otro especialista defensivo, otro jugador para completar ese perímetro, que le permitiría hacer una gran pareja defensiva con Thomas Walcott. Yo tengo una sensación que en los mejores sueños de Barchoca se quedaba, que esta es Lucas, pero se han encontrado con este problema, lo que pasa es que en medio camino ya lo han recorrido, porque para mí Negers-Williams-Goss, sí me parece un jugador capaz de aguantar ya este nivel de exigencia, llega mucho más maduro que en la etapa anterior, y creo que está a un paso de tener una oportunidad de ser un jugador importante. Para mí les falta algo en ataque, pero lo que hicieron es poner un complemento, que en caso de que tuviera un plan B, porque Costas Lucas no está, bueno, me puedo dar este pasito aquí, y pueda ser un jugador relevante, y hacer que World Cup también no tenga esa responsabilidad de 80 partidos, siendo un jugador perfecto en defensa, y un jugador clave también en el apartado ofensivo. Y para terminar, el último caso, que tampoco quiero que el vídeo sea muy largo, es el de James Webb III, en una salida muy llamativa, que fue cosa de una tarde, porque de repente salió el rumor a las 6, a las 8, se desvinculó de Valencia-Basca, previo pago de la cláusula, y firmó al día siguiente por Maccabi Tel Aviv. James Webb III, para mí es buen jugador, hay mucha gente que lo ha criticado, diciendo que no era un jugador bueno para Euroliga, para mí se lo parecía, y yo en la mente de Maccabi, que es un equipo que este año ha tocado la Final Four con los dedos, llegó a un quinto partido, y tuvo la opción de ganar dos en su casa a Mónaco, para estar en la Final Four de Kaunas, bueno, pues creo que era una oportunidad para mejorar, sobre todo, el lanzamiento exterior. Maccabi tuvo muchos problemas en el interior, porque tiene cero generación, el equipo está construido de fuera hacia adentro, y tampoco tenía grandes tiradores en el lanzamiento exterior, ni Jarrell Martin, ni Poitres, ni Niebu, eran pura potencia física, pero Jarrell Martin podía tirar, pero no era nada del otro mundo. Y yo creo que en ese sentido, buscaron un jugador norteamericano, ya sabéis que el norteamericano allí vive muy bien, en Tel Aviv, que este es otro factor clave a la hora de verlo, que le pudiera hacer una buena mejora de contrato, recordemos que James Webb viene de Murcia, no son contratos tan altos como el salto luego de a Valencia, que es un buen contrato, es un buen salto, pero no tiene el nivel de Tel Aviv, que te coloca en otro nivel, y bueno, pues aprovecharon esa oportunidad. Me parece un jugador que además es de rendimiento inmediato, es un jugador que ya necesita adaptación cero, que te puede jugar incluso en el alero alto, si tienes algún problema en algún momento, en alguna eliminatoria, que es un tirador ya fiable en Euroliga, y que ha pasado el peaje del primer año, porque jugártela con Bonsi Colson es tu guay, te la jugaste y te salió bien, pero hay veces que no te sale bien esa situación, y tienes que acabar encontrando otro tipo de recursos, y yo creo que por James Webb, tercero han tirado un poquito por ahí, fiabilidad, tiro exterior y capacidad de crecimiento. Bueno, pues este es el análisis que os quería traer el día de hoy, de entender el porqué de los fichajes que se han dado hasta el momento en Euroliga, si queréis una segunda parte, lo podemos traer y charlar de manera distendida aquí en el canal. Nos vemos en el próximo vídeo, a disfrutar del básquet, vienen días clave, así que no te lo pierdas. Hasta luego, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!